¿Dónde están las nuevas patrullas que recibió María Hernández? ¿En dónde están? Mire usted ¡Vean nomás, vean nomás! ¡A falta de patrullas, a falta de patrullas! Así se le llevan los delincuentes aquí en Felipe Carrillo Puerto Las autoridades nos mienten En los municipios de Quintana Roo hay ausencia de patrullaje Y la delincuencia sigue siendo de las suyas El pueblo de Felipe Carrillo Puerto ha comprobado una vez más la ausencia de patrullas Muestra que no hay la inversión que nos hacen creer Que supuestamente se hizo para combatir la inseguridad Los ciudadanos hace unos días, como usted vio en el video Detuvieron a unos delincuentes que se los tuvieron que llevar caminando Porque la policía no llegó Con gritos y evidente molestia Los carrilloportenses grabaron cuando conducían ante la policía a estos rateros Miren, una hora esperando la patrulla y no llegaba Apenita se vienen asomando Aquí estamos transmitiendo Para mostrarle a la ciudadanía que no hay patrullas Se estuvo presionando, presumiendo 13 patrullas de Felipe Carrillo Puerto Pero ninguno aparece Vean nomás cómo se llevan a los delincuentes ¿De qué sirve tanta inversión para robadera? ¿Dónde están las ocho camionetas pick-up? Tres automóviles sedán y dos motonetas que se entregaron al municipio de Felipe Carrillo Puerto Mari y Mara Mara y Mari Mienten, roban y traicionan a los Felipe Carrillo Portenses Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias